Bienvenidos a un capítulo más de Soyateando Claro que sí, claro que sí, claro que sí Sí, 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 sí En las redes sociales como Soyateando Soyateando en Instagram, soyateando en TikTok, soyateando en Facebook Soyateando en todos los lados, luego viene aquí, se suscribe Active la campanita, comenta y de like Porque es gratis y nos ayuda a seguir Y oh Creciendo Claro que sí, claro que sí Yo entiendo que podemos ir directamente a la candela Para reaccionar por primera vez A lo que es Taylor Swift Porque tenemos a los Taytay Principalmente en Twitter, yo sé que a lo mejor no veo mucho Twitter Pero en Twitter ya nos están pidiendo Que qué es lo que pasa con Taylor Swift Que no hemos reaccionado a ella Que sí, que la odiamos, no Vamos a reaccionar a ella por primera vez Pero, 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 pero Antes de, señores, si usted quiere aprender A cantar, aprender todos los términos De canto, estamos Cerquita de impartir los talleres De Soyateando Vamos a dejar el link por aquí abajo Para que usted pueda Inscribirse en los talleres de canto Talleres para cantantes De Soyateando Ya ustedes saben Así es Link por ahí abajo Suscríbase Inscríbase Y ya verá Esta experiencia Y motívese Vamos ahora a reaccionar a Taylor A Taylor Por primera vez, eh Primera vez BBC Radio 1 Más de lo que con Taylor Ey Ey The Police Con quien, con quien, con quien Pero mira, mira, mira Mira que lenguaje Corporal Sí, con la mirada Empezando a decir Tiene un más sueño Bonita así, eh Dale Vamos allá Vamos allá Vamos a seguir escuchando Ahí se puede apreciar con claridad Lo que es el color de voz Pure Que es esta manera La utilizamos Una Una porción, digamos Básica de afinación Diafragma controlado Pero una manera Como hablada Al momento de cantar Este color de voz Pure Yeah, ya lo saben Anótenlo Ese es el de Taylor Swift Y ti Dale Taylor Vamos a ver como la desarrolla Vamos a ver como flotando Ahí, ¿verdad? Dando un flow Una canción al principio Con un principio Un poquito Rapeada No está como que Full cantada Sino que más bien Como tú decías Bien pure Bien pure Así es Vamos allá Vamos allá Me está gustando Sí, la música tiene una mezclita ahí De country Como con pop Tiene sus cositas Sí que es como la esencia de ella Esa fusión así como Entre campesino y ciudad Sí, full Vamos allá Si tú vienes Si tú vienes Si tú vienes, ven Marty McFly Tú viste la película De vuelta al futuro Full Full brother Me lo oí, me lo oí Full brother Viajó ahí Viajó literal Bonito ahí Ahora sí Ahí no está tan pure Me está gustando sus matices Ahí ya está un poquito más cantadito Yo he visto sacos de canciones de Taylor Swift Incluso vi la La vaina de ella La serie Era una serie Era como una miniserie Que hay en Netflix Un documental Un documental Yo lo vi Bien duro Bien duro Habla del concierto que ya tuvo Madison Square Garden Y habla un poquito más De su vida Tiene muchas canciones duras O sea que Ustedes podrían Una canción mejor No, pero lo importante Buscada Y estamos recientemente Claro Pongan ahí En comentarios Ahí Cual ustedes quieren Que reaccione Si recomienden Yo ya conocía La que tiene Con Zane Y como se llama Claro La de la película Sí Eso Esa Esa En inglés ¿Cómo que sigue esa? No me acuerdo bien Por ahí Ah, coño La tengo la Dale, dale Ah, exacto La de la película Sí, sí, sí Con Zane Sí, yo lo he oído Entonces vamos a darle Con el Bacón Bacón Si, está full hablado Sí, ahora Y ahora Más Ella empezó Como a hacer Como un rapeíto Como un flow Como de rap Porque le dijeron Le dijeron Taylor Mira, lo que está dejando Ahora mismo La música urbana La música urbana Si tú se quieres meter Para el latino Por eso que era el latino También ella Ustedes saben Que ella agarró Y grabó Su álbum entero De nuevo Porque ella no era Dueña de sus masters El pana este Que era El manager De Justin Bieber Se quedó Con todos los masters De ella De todo lo digital ¿Qué? Sí, porque Yo creo que Él compró la disquera De donde ella estaba Y no le quiso vender Los masters Entonces ella agarró Y grabó Todas las canciones De ese álbum De nuevo Y subió esto de nuevo La industria Es agresiva Mi gente Ahí no se coge Ahí fue difícil Entonces yo me imagino Porque Cualquiera se frustra Y que no hace nada Sí, en verdad Pero eso Eso va a depender Del contrato Que usted firmó Antes de Porque se ve Que ella le firmó Que la propiedad De los masters Era de la disquera Él solamente compró La disquera Ah, tú ves Eso tiene que ver mucho Y si yo voy a comprar Algo Yo lo compro Por lo que yo veo Que se adhiere a eso Si él compró La disquera Es porque él sabe Que ahí están Los masters De Taylor Swift Obviamente No se lo va a vender No, él no compró El edificio Lo compró Todo su master Fue Claro Entonces ya tú sabes Eljujidero.com Eso está en vivo Yo lo siento en vivo Se siente full orgánico Eso parece como De esas sesiones Como sesiones AOL Y eso es Exactamente Sí, claro BBC hace exactamente Algo similar Se oye full ensayo Un ensayito Es que esa canción El rap line El rap line Yo siento que la canción Más allá de ser una canción Así como que Que se destaque por Vocalmente Los vibratos que use Los tipos de matices Etcétera Es como que una canción Con este aire Comercial Exacto Tiene su feeling Comercial Tiene su flow Y que los arreglos Realmente De las canciones Americanas Se distinguen mucho Porque uno Si tú te pones a buscar Por ejemplo O sea Ella misma Por ejemplo Que Harry Style Etcétera Esa parte como que La acentúan bien O sea El tema de De hacer buenos arreglos Yeah Tanto vocales Como también De las De las Musicales Musicales ¿Sabes? Ellos siempre Esa parte La han destacado Rompe Taylor Sweep Es unísono Que están en los coros Y ella Todo el mundazo Yo no estoy oyendo Voces O no logro notarlo No sé Son muy sutiles Yo creo que Es una más aguda Si no me equivoco Es que es glorietepa No sé Vamos a ver Ahora Sí Ahora sí No más aguda No sé Pero debería Utiliza mucho Utiliza mucho El 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 Sí Lo usa mucho Sí, más nasalcito ahí, típico del country, exactamente. Un poquito ahí con su velting, para hacer esas notas agudas bien potentes. Así es, así es. Ale, let's go. Ey, eso es todo bonito. Ey, qué lindo. Vamos, sí, definitivamente. Déjenos allá abajo, ¿qué más quieren que reaccionemos a este? Mira, esta les va a gustar más, señores. Porque ahí se vio un destello de que ella mete mano. Porque por ahora la canción la lleva free. Sí, sí, está tranquilita. Más habladita, sí. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Préndete! Se llenó un chingo más. Ya está bueno, ya está bueno. Yo sé que hay que ser comercial, pero yo quiero cantar también. Las muchachas de Hatch se parecen como un poquito al flow de lo que ella hace. ¿En el peinado tú dices? No, no, bálvaro. Se parece a uno. También, también. También, verdad. A la Rubi, toda la... 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 En el feeling, también, claro. Eso que ella hizo ahí, ese melisma que ella hizo, se parece a los que ella hacen usualmente. ¿Es verdad, sí? Por ahí. Y te lo menciono ahí. Ajá. Son amigas. Y los... Ahí está Martin McFly y tocando la guitarra full, que eso era lo que él hacía. Ese malo. Un chismado gordo, pero él llegó. No, imagínate, ya está viejo. Venía comiendo en el camino. En el tiempo. En el tiempo. ¿Tú sabes qué? Yo siempre lo he mencionado. Pero se ve ahí gente nueva. Los... Los cantantes líricos. Odian esa colocación así como... No, yo sé. Pero eso, para que vean que a nivel popular, en pop, música más comercial, Se utiliza sin ningún problema Obviamente Que se escuche bonito Como se lo está escuchando a ella Que no se No moleste Exactamente Ah let's go Bonito Dale R.N Dale R.N Ahí Oye Ahí entraba Ahí que le entra Muy chulo Una canción sencillita Pero con mucho feeling Mucho flow Y mucha actitud También dale crédito A la actitud que ya lleva Toda la canción O sea No es una canción De que ella hace Tanta cosa con la voz Pero La música comercialmente No se trata solamente de eso Bueno En este tiempo De los que menos No es de los que menos Entonces Ella tiene Está aplicando la actitud Le aplicó la actitud Ahí tanto en el performance En el escenario Sin hacer muchas cosas Porque a veces la gente le dice Creen que decir Tenga actitud Es ponerte agresivo En el escenario Exacto Exacto Ir acorde A lo que estás interpretando Y no poner Ni de más Ni de más Está por debajo De lo que tiene que presentar Así es Si quieren más reacciones A Taylor Sue Recomienden Mejores canciones Mejores presentaciones Aquí abajo Para que lo hagamos En un siguiente video Aquí en Soyateando ¡Claro que sí! 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 ¡Gracias!